Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarles. El día de hoy, a petición de algunas chicas, vamos a hacer un video de tips para las que inician a pintar cerámica, ¿ok? ¿Qué necesitamos primero en nuestra mesa? Esto que les voy a explicar es en base a mi experiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos primero en nuestra mesa? Ahora necesitamos un mantelito de esos que se usan para comer o bien un pedazo de cartón. Yo no sugiero los trapos ni las toallas porque luego ponen las piezas sobre el trapo, la toalla, y si lo mueven, entonces puede manchar la pieza o se puede caer porque ya ha pasado, ¿sí? Todo lo que les estoy contando es en base a que ya nos ha pasado algunas cositas mientras que doy clase o en base a mi propia experiencia, ¿sí? Bueno, entonces, necesitamos el mantelito, necesitamos un godete, un godete, esto es para todas mis chicas que empiezan a pintar cerámica, ¿sí? Necesitamos un godete o tapitas de refresco, ¿sí? De estos que están aquí, ¿ok? Bueno, además necesitamos una lija de agua, una lija de agua del número 280, miren. Número 280 es lija de agua y nos sirve para lijar la pieza. Ahora, no, este, luego les quieren vender la 320 o la 260, la 240. La 260 y la 240 son un poquito más, este, fuertes, entonces nos puede rayar la pieza, ¿sí? Y la 320 es más delgadita y no nos sirve. Entonces tiene que ser el número 280 para que me elije de la manera correcta, ¿ok? También requerimos una losa que, si se han dado cuenta en los tutoriales que he subido, ahí es donde hago generalmente las técnicas. Y una esponja de mar, ¿ok? Que es la de manualidades, ¿ok? Bueno, además necesitamos una latita con agua, que es donde vamos a estar enjuagando nuestro pincel. Y además también necesitamos nuestro trapito de algodón. El trapito de algodón generalmente les pido que sea de playeras viejas, que sea de, este, de, de trapitos que ya he usado mucho, porque esto es de una playera, ¿sí? Es de una playera vieja, ¿ok? Bueno, entonces, este, también requiero otra latita, si la ven, otra latita ya, si la ven, con jeringa, con agua. Las jeringas pueden ser, este, las de 3 mililitros. Vean, ¿por qué? Porque luego necesitamos agua y no tiene que ser precisamente de donde estamos, este, donde estamos limpiando el pincel, ¿ok? Bueno, hasta ahí es lo que siempre les digo a mis chicas que deben de tener en su mesa para trabajar. Entonces, es la lija, un godete o tapas, ¿sí? Mi esponja, que esta generalmente, bueno, yo la utilizo mucho. Mi mosaico, que es el que me va a servir para hacer técnica. Y, una latita con agua limpia y jeringas, ¿ok? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahorita vamos a ir paso a paso explicándoles, porque es bien importante que uno sea disciplinada también para pintar cerámica. Bueno, existen dos formas de preparar una pieza para pintar. Aquí tengo unas piezas que estoy usando de muestra, ¿ok? Ya sea, esta pieza puede ser, vamos a trabajar con este angelito. Esta pieza, yo puedo prepararla pintando en blanco o prepararla solo lijándola, ¿sí? Y después pasándole, pasándole la esponja con agua para retirar todo lo que elije, ¿ok? La lijada es muy, este, muy sencillita, porque la lijada solo es para quitar impurezas del mismo material cuando lo desprenden, cuando lo desprenden del molde, ¿sí? Bueno, hay que recordar algo bien importante. La cerámica está hecha de arcilla. La arcilla es muy porosa. Si yo lijo mucho en una parte de la pieza, no me va a agarrar la pintura porque le estoy cerrando el poro, ¿sí? Es muy porosa. Entonces, el lijado es muy superficial, solamente para que se sienta suavecito. Entonces, les voy a mostrar cómo debemos de lijado. Vamos a lijar, esta parte está áspera. Vamos a lijar muy suavecito, si se dan cuenta. Y con esto ya tengo esta parte suave, ¿ok? Si se dan cuenta, macho un poquitito de blanco, nada más, ¿ok? Voy a lijar esta parte solo para que vean cómo es lijado, ¿sí? Si yo le doy muy fuerte o le doy muchas veces, entonces voy a cerrar el poro. Y a la hora de pasar la pintura no me lo va a agarrar inmediatamente. Si lo logra agarrar, pero hasta que ya abrimos este, hasta que ya le doy una pintada, seca, hay que esperar que seque porque va quedándose blanco. Yo creo que a algunas ya les ha pasado. Entonces, la lijada es muy superficial, ¿ok? Ahí la siento y miren, suelta un poquito de polvo blanco y ya me quedó suavecito en esta parte. Ahora, ¿qué hago? Porque yo no puedo pintar sobre de esto, ¿verdad? Ahora, debo de tener un estante o una tina con agua para mojar mi esponja de mar y la voy a pasar humedecida, ¿sí? No chorreando en agua sobre la parte que ya lijé. Ok, sobre la parte que ya lijé, le voy a dar unos 5 minutos porque ya lo absorbe la pieza. Le doy 5 minutos para que seque y ya me quedó suavecito y listo para trabajar. Y pues obvio, mis manos limpias con la misma esponja. Ok, esa es una forma de preparar mi pieza para pintar. Yo es la que sugiero siempre, ¿sí? Porque la verdad cuando tú le pasas la pintura se ve de mucho mejor acabado cuando está lijadita. Ok, hay otra forma de preparar la pieza. La otra forma es pintando toda la pieza en blanco, pero no lijándola. Solamente le vamos a pasar la esponja con agua para quitarle lo sucio. No se lija y aquí apliqué un poquito de pintura blanca. Esto se llama godete. La base que tienen los hoyitos para poner pintura se llama godete. Ok, esta parte del frente no está lijada, está áspera. Solamente le voy a pasar un poquito de la esponja con agua para quitarle impurezas. O si no, pueden con una brocha de pelo suave, pueden pasárselo. Ok, para quitarle lo sucio. Y ya quedó. Ya está lista para pintar. Bueno, fíjense bien. Aquí hay algo importante. Debo de tener mi traste. Puede ser un vaso con agua transparente, también desechable. Ahorita les explico el por qué. Ok, voy a pintar con un pincel suave. ¿Sí? Y aquí está mi pintura. Voy a pintar de manera de un solo sentido. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Un solo sentido. Y no debo de permitir que se me queden los pliegues. Miren, no sé si logren ver. Ahí está un pliegue. ¿Ya lo ven? Entonces, si yo le vuelvo a dar aquí, ahí se ve el pliegue. Ese pliegue hay que extenderlo bien. No lo dejen, por favor. Recuerden que este trabajo, lo que hacemos de pintar cerámica, es una actividad como terapia. Debes de disfrutarlo. ¿Sí? Entonces, aquí estoy pasando, sin dejar pliegues, el blanco. ¿Sí? Ahora, yo puedo pintar toda la pieza sin lijarla de color blanco y ya la tendría lista para trabajar. Entonces, hay dos formas de preparar mi pieza. La primera es lijándola y ya le puedo aplicar el color que yo quiera. Y la otra, no la lijo, la limpio y de ahí toda la pinto en blanco. ¿Sí? Ahora, ese es por un lado para preparar la pieza. Bueno, ¿qué sucede cuando quiero toda la pieza en blanco? En este caso, yo pudiera pintar en blanco. En el caso del burrito, si lo ven, este burrito está lijado. Yo puedo pintarlo en gris, ¿ok? Pero, como está lijado, ya le pasé la esponja y ahora lo voy a pintar todo en gris. O sea, tú decides cuál va a ser el primer color que va. Pero, en caso de que no lo lijara, lo pinto en blanco y de ahí le paso el gris, ¿ok? De esta forma, así preparamos nuestras piezas para trabajarlas. Recuerda que a la hora de aplicar, a la hora de aplicar la pintura, no debo de dejar pliegues. Entonces, hablemos de una mano o dos manos. Cuando nosotros decimos, hay que aplicarle dos manos, ojo, vas a pintar todo, deja secar. Es importante dejar secar. Tú no puedes poner una mano sobre otra mano, porque entonces lo único que estás haciendo es revolviendo la primera mano. Bueno, tú lo que tienes que hacer es dejar secar la primera mano de 5 a 10 minutos y de ahí aplicar una segunda mano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de manos, a eso nos referimos. Bueno, en el caso de que aquí estamos aplicando la primera mano, tengo que cuidar que no me queden pliegues, porque si quedan pliegues, pues ya no te queda bien extendida la pintura. Debes de extenderla bien. Bien, si le voy a dar un sentido, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Si yo le paso muchas veces la brocha, se ven las líneas, se ven los brochazos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Bueno, y aquí como ven, ya estoy preparando, aquí es donde estoy preparando mi pieza. Y bueno, ya dijimos cómo se prepara la pieza. Ahora, ¿qué sucede cuando yo voy, estoy pintando? ¿Qué hago con la pintura y cómo cuido mi pincel? Miren, esto es un godete, tiene una función, tiene unos hoyitos. Bueno, aquí vamos a vaciar nuestra pintura que vamos a usar, pero a veces somos muy prácticas, ¿no? Y entonces agarramos la pintura de los frascos, de los botes, ahí. Entonces, queremos pintar del bote y pintamos en la pieza. Para empezar, hablemos de las pinturas. Las pinturas son acrílicas, vinil acrílica, son mates, como ustedes quieran. Pero, en el momento en que yo tengo el bote abierto y estoy metiendo el pincel, a veces no tenemos cuidado, primero, que el pincel vaya bien limpio. Segundo, estoy, en el ambiente hay oxígeno. En el caso de Veracruz, hay mucha humedad en el ambiente. Entonces, acá, donde los lugares son calurosos, donde hay mucha humedad, se honguea más fácil la pintura. Por eso es importante que trabajen con los godetes. Si tú no tienes godete, entonces para eso están las tapitas de refresco. ¿Ok? Es importante que ustedes no trabajen directamente de los botes de pintura. Porque si yo trabajo directamente de los botes de pintura, la pintura se empieza a honguear. O si no, se echa a perder, o si no empieza a oler feo, o se empieza a endurecer. Entonces, por favor, yo voy a calcular cuánto me voy a llevar de pintura para una pieza, dependiendo del tamaño. Y de ahí, voy a pintar mi pieza. Si me falta, le vacío un poco y así voy. Pero les sugiero que no trabajen directamente de los botes de pintura, porque se te va a echar a perder más rápido. Ya sea la acrílica, ya sean las mates, las acrílicas, las metálicas, etc. Lo mismo va para los materiales, chicas. Por favor, si yo voy a usar craquelador, lo vacío en el bodete calculando cuánto me voy a llevar y de ahí lo utilizo. ¿Sí? Ya el craquelador, no lo regresen al bote del craquelador, porque ya ese craquelador, como quien dice, lo utilizaste y está abierto. Entonces, ya no lo podemos volver a usar. Por favor, entonces, cada vez que utilizo un material y pintura, tienen que ir al bodete o a la tapita de refresco, dependiendo la cantidad que vaya a usar. ¿Sí? Esto es con respecto a las pinturas. Con respecto a los pinceles, miren, yo he visto a muchas personas que generalmente, aquí tengo mi pincel, lo acabo de utilizar para pintar la pieza. Ok, para eso está el trapito de algodón. Voy a quitarle el exceso al pincel, aquí lo limpio, le quito el exceso, ¿sí? Y lo meto al agua, no lo metan directamente al agua después de haber sido usado. Ok, fíjense bien. Muchas, 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 porque las veo, hacen esto. Para limpiar un pincel, estás dañando la cerda del pincel, porque son cerdas suaves. Ojo, el pincel no se limpia así, no le quitas la pintura así. El pincel, sin llegar al fondo, lo haces así, ¿sí? Como que estás jugueteando con el agua, y de ahí, con el mismo trapo de algodón, le retiras el agua, para que haya absorbido la pintura, el agua, ¿ok? Ojo, esto no se hace, porque lo estás despuntando, estás dañando las cerdas, ¿sí? Y a la larga te va a quedar, va a estar todo abierto. No lo hagan. Va así, jugueteando con el agua, y lo limpio con mi trapito de algodón, ¿ok? Esto es cuando acabo de utilizar un pincel. Muchas veces, estamos chalalá, chalalá, platicando, y estoy pintando, y se me olvida el pincel, y lo dejo aquí. Lo dejo en el bodete, si lo ven. Y ya estoy platicando, y tiene exceso de pintura, y no, que sí, que no sé qué, y están platicando. Y lo dejan todo manchado de pintura, y lo ponen aquí. Ya como a las tres horas, que ya está secándose la pintura, lo meten al agua, pero no le quitaron el exceso. Es importante que cada vez que utilices un pincel suave, le quites el exceso, ya sea para cualquier técnico, ¿ok? Le quitas el exceso, y lo metes al agua. Generalmente, los materiales que trabajamos son base agua, el craquelador, patinador, el... Bueno, hay patinas al aceite, pero también hay patinas al agua. También trabajamos el resistol, que es para pegar servilleta, también es base agua. Entonces, es importante que tengas un vasito para pura pintura. Yo generalmente tengo tres. Un vasito para pinturas claras, otro vasito para pinturas oscuras, y un vasito para materiales, ya sea... Ahorita, por ejemplo, estamos usando mucha nieve porque es época de Navidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta cuidar mis pinceles así. Otra cosa. Se me ocurre dejar los pinceles en agua, y me acuerdo mañana que lo dejé en agua. Por favor, chicas. Si tú le quitas el exceso, y lo limpias como te dije, ya lo puedes sacar del agua. No creas que porque esté en el agua va a quedar más limpio. Al contrario, lo estamos dañando más porque vuelvo al punto. Le estamos achatando sus puntitas, ¿ok? En este caso, pues vean, este está bonito porque de verdad yo sí cuido mucho mis insumos, y este pues ya nos quedó limpio. Ok. Bueno, miren, tengo este pincel que quiero mostrarles cómo limpiarlo. También tenemos este que es un cepillador. Si se dan cuenta, es que estoy buscando otro pincel. Ok. Bueno, miren, estos pinceles los trabajamos para pincel en seco, cepillado, poner textura, moteado, toque, etc. Bueno, yo los trabajo mucho también, es de cerdadura. Aquí, no sé si se acuerdan de este cepillito que antes se usaba hace muchos años. Hay personas que todavía lo usan para peinarse, ¿verdad? Vean. Ok. Este cepillito a mí se me hace muy útil porque cuando tengo un pincel, sobre todo de cerdadura, que son los que no se deben mojar para ser cepillado, no se moja el pincel, se limpia con el trapo de algodón. Entonces, ¿qué hago? Agarro y con este cepillito a veces se nos queda pegada la pinturita. Voy a retirarle la pinturita para que nos vuelva a quedar suave, de alguna forma, porque acuérdense que este es de cerdas duras. Y con esto, ya le estoy cepillando la pintura que se le adhirió hace dos días, porque se lo usé hace dos días, y ya me queda otra vez listo para volverlo a usar. ¿Sí, chicas? ¿Cómo ven? Bueno, esto es con respecto a este pincel de cerda dura. ¿Ok? Pueden trabajar también los de cerda suave. Si se dan cuenta, vean, este está muy duro. ¿Sí? Bueno, lo puedo pasar aquí con mucho cuidado, porque es de cerda suave. También para retirarle un poquito de pintura. Y ojo, a veces me dicen, maestra, puedo trabajarlo con el tíner. Miren, hay líquidos para limpiar pinceles. ¿Ok? Son champusitos, son líquidos, y sí se limpian. Pero en el caso de que yo no tenga líquido, pues estos son remedios rápidos y caseros, ¿no? Yo siempre les manejo el tíner. Que no debe de ser, pero pues a veces no tenemos el líquido limpiador de pinceles. Entonces, en lo personal sí lo tengo, pero estoy siendo más didáctica, trabajando con el tíner. Ok, no lo dejen en el tíner, solamente, vean, estoy pasándole mi pincel al tíner. ¿Sí? Vean de qué forma. Y de ahí, esto no lo meto al agua. Va al trapo para que yo aquí en el trapo, ¿sí? Difumine el color que tiene el pincel que me va soltando. Si se dan cuenta, ahí está. Vuelvo a... Lo hacen tres veces seguidita. Lo meto, otra vez lo saco, y... Lo paso otra vez al trapo. Yo tengo que ir sintiendo que va soltando el color y se va poniendo suave. Ok, vean, a lo mejor no se le veían en las cerdas el color, pero vean que se está soltando un color. Por favor, no lo dejen en el tíner, solo son unos segundos. Ahí está. Lo estoy pasando en el tíner. Y de ahí, lo paso directamente al trapo. Muchas personitas lo meten al tíner y de ahí lo meten al agua. No lo metan al agua, porque el agua te endurece lo que le está soltando. O sea, es como si lo dejaras igual. Entonces, va directamente al trapo. Y de ahí, ya nos queda suavecito. Después de tres veces, a lo mejor, si lo ven, quedó suavecito. Y estas son tres formas diferentes de ver cómo puedo limpiar mis pinceles, ¿verdad? Con un poquito de tíner, para que me quede suave. El peine y mi trapito de algodón, que siempre es importante que tengan su trapito de algodón. Y por último, cuando la pintura está muy espesa, que es este caso, vean. Tiene poquita pintura, pero está espesa. Bueno, muchas veces, ¿saben qué hacen? Todo es en base a experiencia en general, ¿sí? Hacen esto, empiezan con los dedos a ponerle agua. Chicas, para eso es la jeringa que les digo que deben de tener siempre. Ustedes unas gotitas de jeringa, de la jeringa, y con eso ya es más exacta la gotita. Porque a veces nos pasamos con el agua, ¿no? Y la otra, cuando tú remuevas la pintura, no la remuevas con las cerdas del pincel. Siempre remueve cualquier mezcla con la colita. ¿Sabes para qué? Para que no se te dañen tus cerdas del pincel. De esta forma ya hice homogénea mi mezcla con el agua, y listo, ya quedó mi pintura. Hay muchos más tips, pero estos son los más importantes. Espero les haya gustado, y también es más importante que si pinta cerámica, que sea con el corazón. Adiós.